El sueño es mi amor, oculta y en tu interior me puedes escuchar Una caja musical, que sale en verdad, y la podrás encontrar, con esta McShoggy, anas del libro infantil Una luna crepúscula, con un fresco aroma herbal Y las luces de la ciudad enmarcan lune, vestido de cajes carmines, que oye por el jardín, hacia la oscuridad, solo tiene el tiempo Un caja musical, que apareció ante ella, con una invitación ¿A qué clase de mundo será transportada en él? Lo debe por sí misma averiguar El sueño es mi amor, oculta y en tu interior me puedes escuchar Una caja musical, que sale en verdad, y la podrás encontrar, con esta McShoggy, anas del libro infantil De repente se puede oír ¡Calla! La melodía de un bar sin fin ¡Ayúdame! Ya no hay forma de escapar ¡Paras! De este mundo en el que... ¡Despíjame! 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 El reloj, la mágica ciudad que vio la maravilló Y quiso saber a qué estrandombo llegó a parar Tal vez ahí sus sueños ya no importarían Los sueños mi amor, oculta y en tu interior me puedes escuchar Una caja musical, que es hoy en verdad En un libro encontrarán, contesta mi amor, tu corazón En sueños mi amor, ese pequeño reloj, te puedes escuchar Ya que te hace palpitar, que es hoy en verdad En este libro ahora está, contesta mi amor, tu corazón inmortal De repente se puede huir, callar, la melodía de un balcín fin Ayúdame, ya no hay forma de escapar De esta fantasía creada por ti De repente se puede huir, callar, la melodía de un balcín fin Ayúdame, ya no hay forma de escapar Pará, de esta fantasía creada por ti Despiértame 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 Gracias por ver el video.